Con unos ojitos negros y una boquita preciosa Que siempre tengo en mi mente, pues no pienso en otra cosa Lo que yo quiero es mirar de esa cara tan hermosa Siempre cuando estoy contigo, tu belleza me provoca Decirte cosas bonitas o regalarte una rosa Pero lo que más quisiera es besar tu linda boca El amor es muy bonito, ahora no he comprendido Porque siento muchas cosas que yo nunca había sentido Quiero decir que te amo y que quiero estar contigo Yo me siento muy feliz cuando me das tu cariño Lo que existe entre tú y yo es un amor tan divino Que bonito aquel momento fue cuando nos conocimos Al mirar tus lindos ojos yo me quedé impresionado Desde que te conocí estoy muy enamorado Y si tú también quisieras estaría siempre a tu lado Ya me voy, ya me despido de tus lindos ojos negros Cada vez que yo los miro me parecen dos luceros Y esa boquita tan linda siempre me dice te quiero Y esa boquita tan linda siempre me dice te quiero Y esa boquita tan linda siempre me dice te quiero